Las epidemias forman parte de la historia de la humanidad, amenazando la supervivencia de naciones enteras. Nos podemos remontar a la epidemia de la peste negra que acabó con 25 millones de personas en toda Europa o a la gripe española que acabó con 40 millones de personas. Pero por suerte, a finales del siglo XVIII comenzó la era de la vacunación, que ha permitido que se aumente 40 años la esperanza de vida, que haya muchísima menos mortalidad infantil y que hayamos superado casi todas las epidemias que antes acababan con millones de personas. Pero, ¿por qué hoy en día molan tanto las vacunas? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante que tú, 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 sí, tú, el que está al otro lado de la pantalla, se vacune? Pues por un concepto llamado inmunidad de grupo o también llamado inmunidad de rebaño. Que se produce cuando al vacunar a una parte de la población proporciona protección indirecta a los otros individuos que no están vacunados. Y para hablar de la inmunidad de grupo tenemos que hablar de las mates. Sí, no hay más remedio. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer los cálculos para ver cuán contagiosa es una enfermedad. Para este modelo tenemos que tener en cuenta tres condiciones iniciales. ¿Cuántos individuos ya están infectados? ¿Cuántos no lo están pero son susceptibles de hacerlo? Y tres, ¿cuántos ya están inmunizados? Aparte, valoramos varios factores como la edad media a la que se encontra esa enfermedad, la esperanza de vida media de esa población y el número básico de reproducción, que es decir, ¿a cuántas personas puede contagiar un solo individuo enfermo? Con todos estos elementos básicos ya podríamos calcular el umbral de inmunidad colectiva. Es decir, ¿cuál es el porcentaje mínimo de personas que se tienen que vacunar para que una enfermedad no se expanda? Por ejemplo, el límite mínimo de la difteria es un 85, el de la rubeola también y el del sarambión un 94. Así que por debajo de este umbral, todo se va al garete. Para que os hagáis una idea, imaginaos, tenemos un montón de población sana, pero la mayoría no están inmunizados y con que haya un par de enfermos, mirad lo que pasa, que toda la población acabaría en su enferma. Sin embargo, si los inmunizamos a todos y les vacunamos, ya no se podría propagar la enfermedad. Así que recuerda, cuando no te vacunas, no solo estás comprometiendo tu salud, sino la de toda una población entera. ¡Hasta la próxima! ¡A tetes!